Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Como han visto me ha tocado el señor Pinola, un tots de plata de la Liga Argentina. Una temporada brillante está teniendo. Rosario Central básicamente es uno de los 3-4 equipos de la Liga Argentina que mejor juegan al fútbol. Y Pinola se está logrando destacar e imponer en una posición en la cual no jugaba en la posición de Central. Él siempre fue un lateral. Hoy vamos a tener un desafío challenge. Va a ser una review 2.0. Voy a tener que lograr a lo largo de un solo partido al menos 3 situaciones importantes. Si no logro generar 3 situaciones importantes, llámese goles o asistencias, lamentablemente voy a tener que descartar a Pinola. Así que vamos a buscar el primer rival. Vamos a ver cómo nos va. Amigos recuerden que si quieren comprar monedas en la descripción está absolutamente toda la información. Link de compra. Para tutorial, código de descuento, recuerden que estas monedas en IGPAUX más mi código están básicamente vendecidas. Les recomiendo que compren monedas antes y que sacan los tots fuertes porque se atascan las monedas. Hay mucha demanda y los pedidos tardan mucho. También recuerden que en la descripción van a encontrar absolutamente todas mis redes sociales. Twitter, Instagram, Snapchat. Los invito a que me sigan. ¡Comencemos! ¡Vamos Pino! ¡Upa la la! ¡Apa la la! ¡Apa la la! ¿Dónde está Pino? Ahí está. ¿Primero? ¡Es Pino! ¡Me vuelvo loco Pino querido! ¡Vamos Pino! ¡Un gol! ¡Primer gol de Pino! ¡Me vuelvo loco con Javi Pino! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco a los 7 minutos Pino! ¡Andá a la cámara hermano! Pero se pasó de la cámara. ¿Qué hace? ¿Traspasa la cámara? ¡Me vuelvo loco! ¡El enganche de Pino es letal! O sea, tiene mejor enganche que... Que... No, ni en pedo que Guanchope. Ni en pedo que Guanchope. ¡Ocho minutos, dos goles! Tranquilo, tranquilo. Que hay mucho, mucho, mucho tiempo por delante. Pino de Zurdo la va a pedir. La moral de Pino no tiene nombre. Mirá Pino, ahí se está yendo. Se está yendo al área. No, Pino. Voy a darle indicación yo. ¡Pulva! ¡Pulva! ¡Más Pino! ¡Más Pino! Vamos con Pino. J. Pinola. Me vuelvo loco si te la vamos acá, eh. Me vuelvo loco con Pino. Ay, me encerré yo. Mirá lo que juega Pino, hermano. ¡Ay, Pino! Vamos de nuevo. Construir. Toque y va. Toque. Antes de que termine el primer tiempo podemos. Tiki. Taca. Paré. ¡Ahí va! ¡Pero sos Dios, Pino! ¡Sos Dios, hermano! Te juro que me vuelvo loco. Dije, no. Dos goles puedo llegar a meter. Con tres va para el descarte. Pero qué culpa tengo si es un animal. Oh, no lo tiré. Dejate, joder, ese gol, boludo. Si yo rechacé. Ya hay tortita de tricota. Te pido el cuartirolo de Pino, eh. Ahí va. Ahí va. Pica, Pino. Ah, no, Pino. Ah, no, Pino. Ah. No, es Dios, boludo. Es cantoná. Te juro que es cantoná. Ah, no, Pino. ¡Ah, no, Pino! No, me rompió. Dame el tiro libre para Pino. Vamos con la revancha de Pino. Me vuelvo loco. Tranquilo, Pino. Ya te falta la cinta, hermano. La confianza que tenés. Está ahí, Pino. Si meto un enganche ahí, a ese defensor lo rompo. Te juro. Y quedo solo contra el arco. Pero esto sería más épico. Vamos ahí. En rugby era gol. Me meto. Si meto el sin comentario, me vuelvo loco, Pino. Diego Armando Pino, partido de temporada. Diego Armando Pino. Ah, no. Los dos goles más, pero un orto tuvo en los dos goles. Pero qué importa si hay sin comentario de Pino. Te fuiste, Pino. Me vuelvo loco. No, Pino. Cómo pega de surro. Tiene un guante, chabón. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Es el Roberto Carlos del FIFA, boludo. Es el Roberto Carlos del FIFA. Vamos, dale. El sexto. Dale, Pino. Me vuelvo loco. Mirá lo que corre el Pino, boludo. No es egoísta, Pino. Mirá. No es egoísta, Pino, hermano. No es egoísta, Pino. Este jugador es el Roberto Carlos de FIFA, hermano. En PIS vos ponías a Roberto Carlos de 9. En FIFA tenés que poner a Pino. Me vuelvo loco. Te juro. Lo que juega. Mirá lo que sos, Pino. Me muero de amor, hermano. Tenle dos pelotas y la rompió. ¡Sos crack, Pino! Mirá. Un set. Metió Pino. Cinco goles y asistencia. Mirá lo que sos, Pino. ¡Crack! ¡Genio! Hablar del desempeño durante este partido, sinceramente, creo que tiene poco análisis. Puse la vara alta a meter tres goles o dos goles y una asistencia o tres asistencias o tres goles o algo. Tres. Un factor difícil. Uno no sabía. No tiene muy buenos valores. Pero Pino me cerró el opio, hermano. Terrible. Carta. El Roberto Carlos de FIFA se llama Javier Pinola en su versión TOX en FIFA 16. Amigos, espero que les haya gustado este desafío. Obviamente no lo descarto ni por casualidad. Va a haber más videos de esta clase. Quiero que rompan los comentarios y me digan si les parece bien este tipo de desafío con objetivos. O qué otros objetivos podemos hacer para unos próximos reviews de esta clase 2.0. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse al canal para más contenido. Y no olviden que si quieren seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video. Hoy he conocido, señoras y señores, al nuevo Roberto Carlos de FIFA, el señor Javier Pinola. Nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chau! La rompió, boludo. La rompió. Te juro que la rompió mal. Valoraciones. Mirá. 9.8. 5 goles. Asistencia 1. Pase completado. 15 de 15. Regate 19-24. Es un crackpino, boludo. Son crackpinos. Me vuelvo loco. Y yo que te quería boletear, hermano. ¡Sí! El crackpino. El crackpino, boludo. ¡A la rompió, boludo! ¡No! El crackpino, boludo.